Hey chicos que tal como estan? Bienvenidos y gracias por estar en la cuenta de que con nosotros un saludo y un abrazo en la manera que se encuentren Creo que este va a ser el tercer video de este dia porque me lo han estado pidiendo y me han comentado que saquemos conclusiones del nuevo robot que va a salir Que yo le tengo un parecido mas a un Carnage, obviamente muchos lo han comentado y han dicho que si, tiene un parecido mas a este robot que yo tuve O que tengo en la cuenta de IOS, si dan cuenta y me estan siguiendo, hemos estado subiendo contenido tambien de la cuenta de IOS, la cuenta de Steam, reinicio de cuenta y aqui lo tenemos Vamos a checar todo relacionado a este bot, vamos a ver que se llama Orochi, de primera mano se llama Orochi Orochi cuenta con estas ruedas que tiene, estéticamente no se ve bien porque hacen falta mejoras, recuerden que estamos en el test server Es este prueba, asi que pues tiene unas ruedas que se desliza como si estuviera patinando Osea este es un tipo robot coche, un robot coche, algo asi lo podria decir, lo podremos llamar Tiene un dash que simplemente al activar empieza el a rodar como si fuera un coche, como si estuviera deslizando este robot Estéticamente hemos visto imágenes, a ver si pongo una por aca, para que ustedes lo vean Estéticamente se ve bien, parece una cobra, como la cabeza de una cobra, le veo aqui la forma Como si fuera la cabeza de una cobra, a mi me gusta como se ve este robot Este tenemos las Glacier, vamos a cambiarle estas Glory que lo vimos que yo pense que eran coronas Estamos comentando, le vamos a poner unas Devastador Le vamos a poner unas Devastador, unas armas Devastador Ustedes pueden complementar esto, vamos a llevar esto, mira estos ojotes que tiene Asi que pues vamos a ver que otro robot tenemos por aca Tenemos Orochi, Shield, Hulk, Scorpion, Distill Creo que no tenemos otro robot, Titan, vamos a ver que Titan nos tenemos No se si ya salga este Poronga, como se llama La Poronga, como se llama este Titan, Poronga Este, vamos a ver aquí si lo tenemos Al nuevo robot, a otro robot, creo que habían dicho y habían implementado que iban a sacar Dos robots o tres, junto con el Titan, no lo se, vamos a checar ahorita a ver si lo tenemos por este lado Este, mira, lo podemos llevar con Avalanche también, ahorita lo vamos a checar a ver que tal va con Avalanche Este, Nucleon, no se, no, Nucleon ya no Este, ya tiene Glazer Perfecto, Fenrir, Tyr, Loki, Aujun Phantom, Behemoth, Lich Ravana, Nightingale, Cerberus, Spectre, Mercury Pursuer, Hullburner Perdón, Bulwark Falcon, Invader, Blix, Ares, Hades Nemesis, Scorpion, Jaeger No está creo que otro bot, no hay otro bot más Y pues serían todos, vamos a implementarlo Ya vimos las armas, vamos a ver que arma le podemos implementar a este robot Eh, bueno, vamos a calar con las Nucleon también, vamos a calarlas Este, Avalanche también Hussar, ¿por qué no? Las Hussar Este, puede ser Puede ser las Calamity también Este, ¿qué más? Viper Steam Estas armas, no, no Eh, no No Exus, imagínense, Exus Vamos a llevar a Exus a ver que pasa también Este, no, esas no Ember Las Ember, las en llamas, claro que sí Estas también Eh, Redimir O Redimer Eh, y ya nada más esto sería Vamos a irlos, este, acomodando Eh, que no tenemos más Aquí está Orochi, vamos a comprarlo Vamos a, vamos a estarlos comprando todos Para poder Disfrutar de estas armas Que tenemos por aquí Vamos a cambiar esto Ya lo hemos visto a este Scorpion Eh, de primera mano vamos a cambiar Aquí estas, cambiamos No, no, no Armas, armas, armas Tenemos las armas aquí Eh, vamos con Ember En este va a llevar a Ember Vamos a probar con Ember Chicos, a estas A este Orochi Eh, tenemos Sonicas Tenemos Glazer Tenemos Ember Eh, infinitas también ¿Por qué no? Infinitas, vamos a checarlas Eh Aquí están las infinitas Vamos a llevar las otras Por acá están otras infinitas Aquí están Avalanche ¿Por qué no? Avalanche Estaría padre Me equivoco Me estoy confundiendo Vamos a ver Las Avalanche ¿Dónde están? ¿Dónde están las Avalanche? Que Ya me regrese A ver Aquí están las Avalanche Ah Ahí están Ahora sí ya Tenemos esta Titán No vamos a sacar Nada más vamos a estar probando Estas armas Ya chicos Ya tenemos aquí en el hangar Lo que viene siendo Orochi Con lo que es Este Avalanche Nucleon Devastador Eh Glazer Y Ember Vamos a irnos a una batalla Rápidamente Para ir checando Cómo van estas armas Cómo vamos a ir implementando Y como les comento Este bot Es sobre ruedas O sea no hace ninguna transformación Simplemente Simplemente se desliza Y pues Ahorita lo van a ver ustedes Vamos a estarlo checando Vamos a describir Vamos a ver Qué tal va este robot Qué beneficios tendría Habíamos comentado Habíamos puesto en mal También lo que viene siendo En mi parte Yo lo había comentado Habíamos puesto en mal Que pues La moto Dimitir Iba a ser una Catastrofidad O sea iba a ser algo Malo Estéticamente no se ve bien Pues al parecer No se ve tan bien Pero tampoco se ve tan mal Y también en cuanto a ayuda Ayuda demasiado Inclusive a los amigos A los titanes A los aliados A los robots Y pues es muy eficiente Es muy eficiente Ese robot Y ayuda demasiado Bastante Créanme que ayuda mejor Que si estuviera Un Nightingale Así En serio se los digo Porque Nightingale No les va a estar dando Una protección segura Para que ustedes Recarguen sus armas Alguna habilidad Que tengan ahí Para disponer O que se active Pues puedan ustedes Aprovechar esa oportunidad De unos breves segundos Que les está dando Dimitir a la hora De que los esté protegiendo Con este escudo Que está emanando Cada vez que está Recuperando la vida De los aliados Vamos a comenzar Con la batalla Esperemos que pase rápido Si no vamos a cortar Venga Bien chicos Ya entramos a batalla Vamos a ir Rápidamente Hacia El mapa Uy ya de veras Que está el mapa Abyss No me acordaba Que tenemos el mapa Abyss O Abyss De abismo Algo así Vamos a llevar a Orochi Con lo que viene siendo Este Las Avalanches Miren este mapa Se ve increíble Me gusta como se ve el mapa Miren Ahí está Como les comento Vamos a ver aquí Miren Aquí Vamos a profundizar Y vamos a checar Que este Este robot Tiene como un tipo Dash Y aparte Tiene sigilo Otra cosa Muy importante Miren Ahí está Empieza Y se activa Y empieza A rodar No camina Ya empieza a rodar Como si estuviera Paralizado Como si hubiera sido Un hack Mira nada más Le da Ese dash Que pues Lo estimula A que siga corriendo Esa Propulsión Y pues Increíble ¿No? Increíble robot Que tenemos aquí Ven Mira ahí está Vamos Cuidado Este Creo que Creo que aquí Si te puede morir En la lava Le estamos dando Le estamos dando Ok Activo Su 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 Gay Shit Como mis compañeros De clan Así le dicen Gay Shit Miren Está Está bueno De hecho Con las Avalanche Está también Bueno Ah no Miren Creo que Si puedes Pasar Sin Problemita Puedes Pasar Ahí está Ahí estamos Probando Con las Avalanche Chicos Si Ahí está Ponemos El Sigilo Nos recuperamos De vida Ahí lo tenemos Aquí creo que Si te puedes morir Aquí creo que Si te puedes morir Vamos a Aventarlo Venga Que no se muere Está ya Apetado Esto No se muere Este Orochi Es inmortal Válgame Dios Mira nada más O el La que está Muy pesado O Realmente Orochi Este no se muere Con estas Avalanches Mira nada más Le estoy dando Y no se muere Este está Con las Viper De hecho Le iba a poner Viper Pero ahí lo tienen Mira Está petado Este Orochi Este Orochi Está petado Creo que Se le laggeó No sé Que le pasó Vamos a ver Si podemos Oye hermano Pero este No No Ni con Ni con Chochos Hermano Se va Este No Ni con Chochos Creo que Estoy 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 Lagueado Vamos a Cambiar De bot Vamos a Irnos Por B Nos Llevamos Las Ember Ahí Está Nos Llevamos Ember Vamos A ver Que tal Va Con Ember Full Ember Ahí Está Estamos Rostizando A Este Mem Lo Implementaron Las Están Que bueno Yo nada más Estoy aquí Este Con un servidor De prueba Estamos Checando Cómo Están Los robots Cómo Estarían Yendo Con Las Armas Diferentes Armas Que Pudiésemos Nosotros Tener En El Hangar Diferentes Armas Que La mayoría De Ustedes Tendrían Ya Sea En Ember Viper Inclusive Las Thunder También Se Vale Porque Pues Igual Es Muy Rápido Como Les Digo Se Lama Carnage Ya Todos Lo Conocen Es De La Bien Escuela Aparentemente Vamos A matar Este Men Aparentemente No sé Si Lo Vayamos A Matar Porque Así Como Están Lagueado No 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 Así Si Lo Matamos Bien Recuperamos Vida Y Pues Ya Vieron La Acción Que Hace Con La Sember Miren Ahí Están Los Portales Vamos A Checar Los Portales A Ver Cómo Están Realmente Estoy Sorprendido Por El Mapa Que Están Aquí Implementando No Sé Si Es Bueno Es Malo A Ustedes Les Gusta Que Les Que Dicen Ustedes Comenten Pónganme En la Caja De Comentarios Que Que Este Cómo Les Digo O sea Que Mapa Se Parece Yo Yo Veo Un Mapa Parecido A Uno De Apex Legend Parecido No Es Que Sea Igual Y Este Y Comentenme También Si Les Gusta Si Es De Su Agrado Porque La Verdad Creo Que Aquí Es Donde Sales No Creo Que Aquí Es Donde Sales Vamos A ver Si La Lava Nos Hace Daño Obviamente Si Cuanto Daño Es Como Si Fuera Factore Ahí Si Si Nos Está Comiendo Nos Está Consumiendo La Lava A ver Vamos A Bajar Por Lo Más Profundo Ah No Abismo Su Mismo Nombre Lo Dice Abismo Vamos A ver Si Llevamos Sonicas Vamos A irnos Con Este Con lo Que Viene Siendo Se Me Olvida El Pinche Nombre De Estas Armas Como Se Laman Las Glazer Vamos A darle A Avalanche También Como Les Digo Están Implementando Están Sacando Viendo Que Pueden Aprovechar De Este Bot Buenísima Vamos A Poner El Gage También Nosotros Y Ahí Está Chicos La Verdad Está Increíble El Mapa También Me Está Gustando Un Mapa Ya Diferente Y Esperemos Que Vuelva También Este Mapa Con Los Demás Que Es Factor Y Luna Este El De La Arena No Como No Me Acuerdo Como Se Lama Es Donde Está La Arena Este Y Bueno Ahí Me Encantaría Que Estuvieran Esos Mapas Ya También Implementados Que Lo Vayan A Sacar Vamos A Irnos En A Y Nos Vamos Con Orochi Con Este Con Nucleon Vamos A ver A Orochi Con Nucleon 600 Metros No Son Este Perdón 500 Metros Venga Ahí Está Uy Módulo De Salto Que Buena Estaría Buena También Módulo De Salto Estamos Bajando La Poca Vida Que Podemos Nosotros Bajarle A Este Pobre Osea El lag Está Impresionante Aquí También No Lo Matamos Trae Sonicas También Ya se Dieron Cuenta También Es Trae Sonicas Si Es Un Orochi Con Sonicas También Que Buena Buenísima Mira Nada Más El Daño Que Hace Buenísima Creo Que Es Una Muy Buena Implementación Las Sonicas Con Lo Que Viene Siendo El Orochi Es Muy Rápido Es Como Si Tuviéramos Aquí Wow Si yo Lo Tuviera Estaría Yo Mejorando Las Sonicas Y Me Lo Llevaría Por Todos Lados Miren Nada Más Vamos A saltar Uy Módulo De Salto Muy Bien Perfecto Muy Planeado Módulo De Salto Sonicas Velocidad Sigilo Antisigilo Osea No Tenemos Ni siquiera Digo Perdón Sigilo Y Miren Ahí Está Estamos Dando Se Lo Acaban De Llevar Ahí Está Otro Men Con Hidras Me Parece Que Cosas Son Esas Cosas Cuidado Vamos A darle Módulo De Salto Si Llegas Si Llegas Hermano Que Buena Buenísima Si Llegó Ahorita Lo vamos A seguir Lo vamos A seguir Ahorita Venga Ahí Está Vamos A seguir Lo Allá Allá Va Allá Allá Va El Canijo Uy Me Va Me Va Venir Funando Uy Tiene Antisigilo También Al parecer Si Lo Tiene Vamos A derribarlo Gente Vamos A derribar A este Men Por Favor Mátalo Mátalo Por Favor No Puede Ser Hermano Si Lo Matamos No Nos Fuimos Los Dos Nos Fuimos Los Dos Sacamos Titán Bueno Vamos A Salirnos Ya De Esta Partida Que La Verdad Ya Vamos A sacar El Titán Ahí Esta El Titán Chicos Muy Bueno El Mapa Realmente Me Gusto Si Se Ve Bien Como Les Comento Es Otro Diseño Más Otra Otro Tipo De Visión Que Podemos Percibir A la Hora De Jugar Ya No Tenemos Esos Mapas Tan Pues Tan Continuos Que Viene Siendo Roma Que Es Muy 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 Este Muy Raro Que No Te Salga Roma En Las Partidas Y Si Aquí Lo Tenemos Tenemos Otro Mapa Y La Implementación De Los Otros Mapas Que Próximamente No Se Cuando Sería La Implementación Ya Estamos Jugando Así Por Jugar Ya Estamos Perdiendo Así Por Perder Y Ahí Está Chicos Fun Vamos A ir Revisando Aquí Diferentes Tipos De Lugares En Las Cuales Estos Jugadores Van Aquí Está Otro Que Está Parado Con Las Glory Ahora Si Son Glory Mira Esas Gauss Con Ese Hawk Y Fun El Gaussazo Que Le va A meter Ya Terminó La Partida Hermano Ahí Está Me Gusto Muchísimo La Implementación Del Mapa Que Están Poniendo Yo Pensé Que Iba A Ser Entre Las Nubes Como Un Abismo Pero No Me Imaginé Que Fuera En Lo Que Viene Siendo En Un Volcán O sea En La Lava Te Estás Revolcando No Me Imaginé Eso Pero Me Gusto Muchísimo La Implementación Como Diseñaron Este Orochi Este Es Una Remasterización Se Podría Decir Entre Comillas De Lo Que Viene Siendo El Bot Este Se Me Olvida El Nombre De Carnage Carnage Hermano De Carnage Así Es Y Pues Me Gusto Muchísimo Bueno Chicos Espero Que Les Haya Gustado Este Pequeño Video Que Hice Para Ustedes Espero Que Hagan Reaccionado De La Mejor Manera En La Que A Mi Me Me Reaccione Es Una Es Una Un Test Prueba Todavía Falta Las Texturas O sea Poco A Poco Conforme Va Pasando El Tiempo Y Bueno Chicos Espero Que Les Ha Gostado Este Video Se Suscriben Espero Que Se Suscriban Al Canal Para Más Contenido Más Videos Y Pues No Olviden Dejar Su Like Comentar Que Les Pareció Sobre Este Robot Que Les Pareció Sobre El Mapa Y Pues Dejarle Un Buen Like A Este Buen Video Y Bueno Chicos Ya me despido Sin nada De decirle Cuídense Mucho Nos vemos En un Siguiente Video Siguiente Directo Que Vayamos Hacer Un Saluto Nos vemos Hasta La Próxima Adiós